muy buenos días mi gente sean todos bienvenidos un día más a su canal datero illuminati el día de hoy martes 15 de noviembre del 2022 un día más de predicciones y pronósticos parlay les tenemos cuatro regalos pero ante todo démosle las gracias a dios y a cada una de las personas que apoyan con sus like y comentarios este canal vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos del día de ayer donde nos fuimos de 4-2 aciertos pero en los planes excelente cobramos en el plan premium y en el plan big vamos con los regalitos del día de hoy fútbol de la liga femenina el equipo de inglaterra se enfrenta al equipo de noruega en este partido nos vamos a quedar con inglaterra a ganar inglaterra a ganar en el equipo femenino vamos ahora al dato número 2 en la liga de béisbol venezolana el equipo de la guaira se enfrenta al equipo de navegantes del magallanes en este partido nos vamos a quedar con la guaira a ganar el equipo de la guaira a ganar dato número 3 en la nhl el equipo de columbus recibe al equipo de filadelfia en este partido nos vamos a quedar con columbus y filadelfia a más de 5 puntos entre ambos dato número 4 en la nba el equipo de new orleans se enfrenta a mefis este partido debes compartir y comentar el vídeo y enviarnos al capture y te ganarás el regalo estas fueron nuestras ganancias del día de ayer cobramos en el plan premium en el plan big en el plan nba y en la directa iluminada también le damos la bienvenida a las 15 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer muchísimas gracias por su confianza bendiciones recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes escriba al más 51 921 487 932 y disfruta de nuestras promociones coméntanos que te gustaría que agregáramos al vídeo muchísimas bendiciones para hoy adiós te Gracias por ver el video.